Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Estamos en nuestra sesión del curso Panamericano de Resiliencia en Sistemas de Salud. Estamos muy complacidos de tenerlos a ustedes. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión sobre evaluación de los riesgos en la salud humana y en los sistemas de salud por el cambio climático. Yo soy Gilma Mantilla, voy a estar moderando esta sesión y tenemos el placer de tener un gran panel de conferencistas como ustedes lo van a ver ahora. Simplemente para recordar, ustedes saben que este curso tiene interpretación en español, en inglés y en francés. En este momento estamos con la interpretación disponible, es decir, que cada persona puede oprimir el botón que aparece abajo de su pantalla de interpretación, dependiendo del idioma que quiera escoger para participar en esta presentación. Simplemente para recordar, esto es un curso de nueve sesiones que damos todos los martes y los jueves. En este momento estamos en la sesión dos, que como les dije, se relaciona con evaluación de los riesgos en salud humana y sistemas de salud por el cambio climático. Hay algunas consideraciones que queremos recordar para que todos estemos en la misma página. Es importante que verifiquen que todos los micrófonos estén apagados. No se deben preocupar porque el sistema sabe si usted está participando o no. No hay que hacer ningún otro tipo, digamos, o generar ningún tipo de información. Les agradecemos que sus cámaras permanezcan encendidas durante la sesión. Ustedes saben que, digamos, es muy importante, digamos, en estos procesos que hacemos de forma remota, tener la posibilidad de vernos. Desde el punto de vista logístico, como hemos venido diciendo desde la primera sesión, va a ser una sesión de 90 minutos. La sesión acaba con la oportunidad de que ustedes hagan preguntas. Hay en la parte de abajo de su pantalla un ícono que dice U y A, que es preguntas y respuestas. Esperamos, digamos, poder tener el chance de tener algunas preguntas de ustedes para que nuestros panelistas puedan responder. En caso de que sean muchas, si no logremos responder, las enviaremos por correo electrónico. Todas las sesiones, como ustedes saben, se van a grabar y se publican en el sitio web del curso 24 horas después de haber hecho la sesión. Y también en la página del curso van a tener las diapositivas de todas las presentaciones que se realicen. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que vamos a tener en esta sesión? Bueno, el primero es vamos a trabajar sobre los conceptos de análisis de vulnerabilidad de adaptación al cambio climático, que son la base fundamental para la preparación y la resistencia a los sistemas de salud. Vamos a hacer una descripción de esos conceptos que son fundamentales para poder llegar a hacer los análisis de vulnerabilidad de adaptación. También la idea es que ustedes puedan identificar marcos de referencia y métodos para desarrollar evaluación de vulnerabilidad de riesgo para generar medidas de adaptación en el sector salud, en el escenario de cambio climático. Y, por supuesto, también identificar estrategias de adaptación en salud para modificar políticas, programas y planes para prevenir y reducir la severidad de los riesgos que implica el cambio climático. Nuestros ponentes, como les decía, tenemos, digamos, una satisfacción, diría yo, de tener estos ponentes, digamos, en este curso. Está Cris Evi. Cris Evi es una profesora del Centro de Salud y Ambiente Global de la Universidad de Washington. Cris es una persona que ha estado, digamos, en el proceso de entender los procesos de vulnerabilidad y los procesos de adaptación, digamos, en diferentes contextos. Ha hecho el proceso de asesoramiento a muchos países en Centroamérica, en África, y también ha sido parte fundamental en el informe del panel intergovernmental de cambio climático. Y es una persona que ha venido haciendo un proceso bastante importante, digamos, de asesorar varios gobiernos en este proceso de definir evaluación de vulnerabilidad y adaptación. Cris va a ser nuestra primera ponente. Nuestra segunda ponente va a ser Mercy Bourbon-Córdoba. Mercy es oceanógrafa, es doctora en ciencias ambientales y ha venido haciendo todo un trabajo, digamos, desde su punto de vista de investigación en la interfase Clima, Salud y Ambiente. Y, como verán, digamos, lo que va a presentar, pues, va a dar cuenta, digamos, de ese proceso interdisciplinario en el cual ella hace mucho énfasis en su proceso de investigación. La tercera conferencista que vamos a tener es Anaí Membrich. Anaí es geógrafa, es una consultora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, específicamente en un proyecto que se hizo en Argentina, en la provincia de Neuquén, y ella estará contando, digamos, todo el proceso que se hizo para poder generar el plan de acción de clima de la provincia de Neuquén en Argentina. Y, por último, vamos a tener a Matt. Matt es el gerente del programa de salud y clima en San Francisco, en el Departamento de Salud Pública, y, pues, nos va a contar un poco la experiencia de lo que ellos han venido haciendo en términos de los procesos de impacto de cambio climático en San Francisco y cómo han abordado los procesos de vulnerabilidad y adaptación. Sin más, creo que, digamos, tenemos, como he venido diciendo, un excelente grupo de panelistas con los cuales vamos a interactuar. Entonces, sin más, voy a darle la palabra a Cris para que comience con su presentación. Cris, bienvenida y mil gracias de nuevo por tu disponibilidad para ser parte de este curso. Muchas gracias por la invitación para ser parte del curso. Buenas tardes, buenos días a todos los participantes que están aquí de todo el mundo. Como verán, voy a hablar sobre la evaluación de riesgos y de la evaluación de vulnerabilidad y adaptación. Tengo algunos aquí mensajes principales para que todos puedan comprender. Al inicio, para que puedan entender en qué se centra la presentación al inicio. Ya tuvieron una sesión y van a tener otras sesiones en el curso. Y como sabrán, es muy importante comprender la amplia gama de riesgos y vulnerabilidades que cambian a medida que cambia el clima. Hacer una evaluación de vulnerabilidad y adaptación es fundamental para que las comunidades y los países se preparen para esos riesgos y para que puedan responder. La evaluación de vulnerabilidad y adaptación se tiene que hacer no solo en el sector de salud, sino en todos los sectores. Y para aquellos que trabajan a nivel nacional, van a ver que algunos colegas trabajan en agricultura, agua, etcétera, que también están haciendo evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación. Aquí puse los seis principales pasos que pueden ver aquí. Y voy a hablar bravamente sobre cada uno de ellos. Van a tener las diapositivas luego y pueden verlo esto en profundidad. Hay un informe de la OMS que brinda información completa sobre cada uno de estos pasos. Como recordatorio, sabemos que el clima está cambiando. Y cuando pensamos en la evaluación de vulnerabilidad y adaptación, no se trata solamente de cambios en las precipitaciones o en la temperatura. Sino ver cómo todo esto interactúa con una gran cantidad de vulnerabilidades. Como sabrán, hay una gran lista de resultados sensibles al clima. Y estos resultados implican no solamente cambios en la temperatura, sino también cambios en los patrones demográficos, cambios en el estado de salud, condiciones geopolíticas. Y tenemos que tenerlos en cuenta cuando trabajamos con la evaluación de vulnerabilidad y adaptación. También hay que adaptar la capacidad de resiliencia a nuestros sistemas de salud. Y estos, estas no son solo las estructuras. Hay muchísimos centros de salud que están en riesgo con respecto al aumento del nivel del mar, inundaciones, etcétera. Pero también a la fuerza laboral de la salud para garantizar que estos trabajadores tengan todo lo necesario para poder abordar los cambios que se están suscitando. Estas interacciones afectan un amplio rango de riesgos relacionados con el clima. Fíjense que en este gráfico de la OMS ya hay muchos similares que destacan las consecuencias amplias que tiene este fenómeno. Bueno, hablemos un poco más de estos, de los temas que mencioné anteriormente. Cuando hablamos del futuro, pensamos sobre el riesgo. Y el riesgo es una de estas consecuencias. El riesgo está en el futuro y el futuro es incierto. El IPCC establece que el riesgo contiene tres factores principales. Y esto es muy útil para el sector de la salud. En primer lugar, los peligros que genera el cambio climático. En segundo lugar, la exposición de los sistemas naturales y los humanos a estos peligros. Sabemos que no todos tenemos el mismo nivel de exposición. Hay algunos lugares que tienen más riesgo de inundación o de sequía. Entonces existen diferentes tipos de exposición en diferentes lugares. Y también para diferentes grupos de personas. En tercer lugar, tenemos la vulnerabilidad subyacente de estas personas y lugares. Y yo separaría la vulnerabilidad y diría que también hay susceptibilidad. Hay algunos grupos que son más susceptibles a esta exposición. Por ejemplo, adultos mayores, embarazadas, algunos tipos de trabajadores. Por ejemplo, los que trabajan al aire libre sufren más la temperatura. Y también la capacidad del sistema de salud para gestionar estos cambios. Cuando pensamos en la velocidad vulnerabilidad y adaptación, tenemos que pensar en esa susceptibilidad y en la capacidad o habilidad del sistema de salud para gestionar todo esto. Cuando pensamos en los riesgos, hay diferentes gráficos que explican los ciclos de gestión del riesgo. Este es hace tiempo que se utiliza para el cambio climático. Verán aquí los diferentes pasos en la gestión del riesgo, que son muy similares al tipo de comentario que estoy haciendo sobre la vulnerabilidad, la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación. La primera pregunta entonces sería, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué no simplemente reaccionar al cambio climático a medida que ocurre? Como sabrán, el cronograma es amplio y hay mucha incertidumbre ante el tipo de patrones que vamos a ver en escala global y local. También tenemos que estar preparados para los brotes de enfermedades y eso es mucho más difícil de hacer. En segundo lugar, pueden generarse consecuencias irreversibles y catastróficas. Por ejemplo, las olas de calor que son más intensas y más frecuentes. Muchos de ustedes, por supuesto, han vivido temperaturas muy altas por fuera del rango normal. Prepararse para todo esto lleva tiempo. No es necesariamente difícil, pero sí lleva tiempo. También pueden desaparecer las oportunidades para reducir los riesgos climáticos si no estamos preparados como debemos. Y como dije, voy a seguir diciendo, el contexto es muy importante. Estamos viendo cambios en la temperatura y en el nivel de presentación, aumento del nivel del mar y también otros factores que determinan la eficacia de las estrategias de adaptación, las políticas y las medidas de adaptación también. Tenemos que hacer esto de forma cultural, en la educación, en el conocimiento y mucho más. Todo lo que aparece en la diapositiva. En la salud pública tenemos que abordar estos desafíos en el contexto de otros temas, como el acceso a saneamiento y al agua potable. Y esto es muy importante para las enfermedades transmitidas por vectores. También la alimentación, desnutrición y otras enfermedades como el VIH y SIDA. Y por supuesto, la pobreza es un factor fundamental. Tenemos que pensar solamente, no solo en los más vulnerables, sino por qué son especialmente vulnerables esas personas. Aquí incluí algunas definiciones. Es importante que estemos todos de acuerdo. Son definiciones contenidas en el IPCC y que aparecen o son comunes para todos los sectores. Vulnerabilidad. Sería el grado al cual los individuos y sistemas son susceptibles e incapaces de afrontar los efectos adversos del cambio climático y la variabilidad climática. La adaptación es el proceso en que las personas y las sociedades se preparan para afrontar un futuro incierto. También quería mencionar algo que puede resultar confuso. En cambio climático hablamos de la adaptación. Como dije, se trata de un proceso para diseñar, implementar y evaluar las medidas que reducen los impactos del cambio climático. Y como verán, la adaptación es básicamente lo mismo que la prevención de la salud pública, en salud pública. Y esto tiene que ver, el término que usa en el cambio climático es adaptación. Y si vemos en la salud, básicamente es prevención en la salud pública. Por ejemplo, prevenir el surgimiento de enfermedades, el desarrollo de enfermedades si alguien se ve expuesto. Y también las medidas de tratamiento si alguien sufre este tipo de exposición. Esta es la cubierta de la evaluación de vulnerabilidad y adaptación de la OMS publicada en 2021. En la derecha vemos un gráfico que muestra estos seis pasos que les mencioné para hacer la evaluación. Como dije, vamos a ver algunos de ellos brevemente y hacer algunos comentarios. Y por supuesto, sus preguntas son bienvenidas. Estamos haciendo esta evaluación en el contexto de la construcción de la resiliencia al clima en los sistemas de salud y en los centros de salud. Por eso, como dije al inicio, tenemos que ver ambas partes, los sistemas de salud y también los centros de salud. Paso número uno, planear la evaluación. Y según mi experiencia, lo más difícil para muchos ministerios y muchas comunidades es cómo de hecho, cómo empezar. Hay una gran cantidad de resultados sensibles al clima, cientos. ¿Y cómo se hace una evaluación? Y tenemos que pensar qué presupuesto tenemos, cuánto tiempo tenemos, cuáles son los intereses actuales del Ministerio de Salud, entre otras cosas. Y luego utilizar esta información para decidir qué preguntas se van a hacer y también el tiempo del que se disponga o qué les preocupe. Por ejemplo, si nos centramos en algunas décadas o hacia el final del siglo, por ejemplo, a otras personas verán algunos resultados relacionados con la salud y zonas geográficas, otros van a tomar un área mayor. No es que exista un conjunto de decisiones que esté correcta, un conjunto que sea correcto o no. Tienen que decidir qué desean hacer. Y también tienen que ver qué pueden hacer en el tiempo que tienen y también los recursos humanos y financieros que pueden asignar. Con respecto a la comunidad de adaptación, es más importante establecer un proceso que va a seguir adelante. No es un proyecto único. La evaluación de vulnerabilidad y adaptación se va a seguir realizando de forma frecuente, cada cinco años, por ejemplo, durante toda su carrera. Porque el clima va a seguir cambiando. El mundo va a seguir cambiando y vamos a tener que seguir modificando políticas y programas para garantizar que los sistemas de salud y los centros de salud estén preparados. En segundo lugar, en esta diapositiva tenemos que establecer los procesos de los actores o partes interesadas. Quiénes tienen que participar y tienen que participar desde el inicio del proceso. Pueden ser los ministerios responsables del agua y el saneamiento si no están en el sector de salud. Agricultura, por ejemplo. También tienen que hablar sobre las... Pensar en las poblaciones que se pueden ver afectadas para que su voz esté incluida, para que pueda informar la evaluación a medida que se realiza. Y en tercer lugar, definir, establecer un plan de comunicación. Necesitan un plan desde el inicio para difundir la información que van a recabar, resumir y luego volver a presentar. El primer paso, entonces, luego que ya hicieron todo el trabajo de preparación, tienen los comités, ahora tienen que describir las cargas de las enfermedades sensibles al clima. Por lo general, existen datos para hacerlo y tienen que recabar los datos que estén disponibles y también hablar con personas que sean responsables de los programas, por ejemplo, para gestionar la fiebre del dengue. Existe mucha información cualitativa que las evaluaciones de vulnerabilidad de adaptación deberían recabar. Desde hablar con las personas que están a cargo de estos programas, interactuar con las poblaciones desde las distintas zonas geográficas. Si repasamos esta lista, son principalmente cosas cualitativas, pero también tenemos algunas cosas cuantitativas. Y a medida que vamos avanzando en la evaluación de la vulnerabilidad de adaptación, se ve esto. Hay muchos factores a tener en cuenta en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Por ejemplo, los factores geográficos, la vivienda no planificada es un factor muy significativo. Y muchos de los factores que aparecen en esta diapositiva están fuera del control de la competencia del sector de la salud. Están a cargo de otros ministerios, otros sectores del Estado que se fijan en estos factores geográficos, en problemas que tienen que ver con el mapeo de zonas, con riesgo de inundación, por ejemplo. Entonces, asegurarnos de que todos los actores que nos pueden ayudar a encontrar y consultar esa información, no necesitamos recopilar esa información si hay otros sectores del Estado que se ocupan. Y se puede hacer un memorándum de entendimiento de cooperación con esos actores también. Una vez que tenemos esa información de fondo y entendemos los posibles resultados del cambio climático, tenemos que ver qué medidas podemos tomar para controlarlos. Podemos pensar en políticas, programas para mejorar el acceso al agua limpia, mejorar el saneamiento, pensar en planes que se puedan implementar en el marco de tiempo que tenemos. Y entonces tenemos que ver las políticas, los programas que ya existen, si están siendo eficaces y pensar en los que están pensados y ver cómo podrían afectar los posibles riesgos del cambio climático. Aquí tenemos en esta tabla los recursos del sistema y lo que conviene tener en cuenta trabajando en un plan de adaptación, como financiamiento, por ejemplo. El paso siguiente es mirar al futuro, qué puede llegar a pasar en este clima cambiante. Teníamos los enfoques cualitativos y ahora tenemos los cuantitativos. Los enfoques, los métodos estadísticos de los métodos cuantitativos son complejos y es posible que no tengamos tiempo o capacidad para desarrollar esas proyecciones. Pero toda la información que se fue recopilando, incluida la información cualitativa, sirve para tener, por ejemplo, reuniones con quienes están a cargo del equipo de trabajo sobre dengue. Y podemos hablar de que, bueno, esto es lo que proyectamos para determinado plazo de tiempo y si las temperaturas aumentaran un grado, ¿qué esperan ustedes que pase sobre el dengue? Y entonces podemos ver con este futuro incierto que enfrentamos a partir de los datos que ya tenemos y hablando con los expertos, los especialistas que tenemos en el sector y también fuera del sector para poder entender la carga adicional del cambio climático. No es necesario tener precisión porque hay muy poca certeza en estas proyecciones, pero sí tenemos que saber en órdenes de magnitud aproximadamente qué cosas pueden empeorar, dónde podemos ver los efectos, en qué zonas geográficas, para poder empezar a planificar lo que se va a hacer a nivel de la comunidad o del ministerio. Lo que se va a hacer a nivel de la comunidad o del ministerio de salud, para ir haciendo cambios y prepararnos mejor. La evaluación de adaptación es esto que hablaba recién, identificar y priorizar políticas y acciones para atender los riesgos que ya existen y los riesgos proyectados. Lo que nos preocupa para el futuro podemos ver nuevas enfermedades y también es muy probable que veamos un cambio en la carga de las enfermedades que ya existen. Y entonces podemos pensar qué hacer en estos casos. ¿Cuáles son las áreas que son más complejas? Es la parte de priorizar, cómo elegimos las prioridades cuando lo más probable es que haya varios cambios en el panorama de enfermedades. Por eso es importante tener en cuenta los programas que ya existen, las políticas que ya tenemos y pensar cuáles son las prioridades para el ministerio de salud, las prioridades a nivel nacional, las prioridades de desarrollo. Y con estas distintas perspectivas podemos priorizar las acciones y medidas a tomar. Creo que el resto de estos pasos son bastante claros. Algunos pasos son muy complejos y podemos necesitar recursos, por ejemplo, estimar los costos de tomar acciones o de no hacer nada. Para hacer una evaluación de adaptación, las pautas son flexibles. En la primera evaluación no hay que poder identificar todo. Se pueden elegir las partes que son pertinentes para nosotros, para nuestra comunidad o para lo que sea que estemos trabajando hoy. Y tenemos que asegurarnos de que se genere el proceso. Y entonces, la próxima vez que lo hacemos, ya tenemos esa base. Y finalmente, hay que hacer una síntesis. Hay que transformar todo este trabajo en un documento que sirva para quienes toman decisiones a nivel político. Como parte de esta síntesis, queremos establecer un proceso iterativo. Estas no son cosas que se hacen una vez y nunca más. Seguramente lo mejor sea hacerlo cada cinco años. Entonces, conviene hacerlo de manera de que quienes lo vayan a hacer la próxima vez, entiendan qué se hizo, también podemos incluir recomendaciones de cosas a tener en cuenta para la próxima vez que se haga. El proceso es tan importante como el resultado. Tenemos que asegurarnos de incluir a los distintos actores y a quienes trabajan en las políticas. Los resultados tienen que tener en cuenta las limitaciones, las restricciones y barreras. Y la experiencia del sector de la salud y de otros sectores, el enfoque de gestión de riesgo es lo más eficaz. Un área en la que se pueden hacer recomendaciones es identificar indicadores. Esto es un marco del año pasado de la OMS sobre la generación de indicadores para medir la resiliencia frente al clima. También va a haber otras presentaciones en las que se hable de esto, pero sepan que existe ese documento que les puede resultar útil. Y ahora tenemos una pregunta, una encuestita para que respondan. Si un paso de una evaluación de vulnerabilidad y adaptación es desarrollar el componente de salud de un plan de adaptación nacional, sí o no. Hay algunas preguntas ya. Voy a empezar a responderlas hasta que me digan que se me acabó el tiempo. Les pido disculpas porque no puedo leer en español, así que voy a necesitar ayuda. Vamos a hacer al final de contestar, las preguntas las que vamos a hacer al final, con eso ellos tienen todo el contexto de los demás ponentes. Entonces al final haremos las preguntas y estaremos totalmente claros de que la pregunta obviamente pues tenga la interpretación correcta. Gracias, perfecto. ¿Para aclarar una evaluación de adaptación? La evaluación es una parte fundamental del plan nacional de adaptación, pero un plan nacional de adaptación es bastante más amplio, tiene muchos más elementos. El ADN es el elemento fundamental, así que la respuesta era no. Bueno, el proceso de este curso es un poco dar esas claridades y creo que la presentación ha estado muy acorde con dar esa visión general de que es una evaluación de vulnerabilidad y la importancia de hacer el proceso dentro del sector salud. Mil gracias Cris, entonces ya al final esperamos tener un tiempo para las preguntas, ya hemos recibido varias preguntas de los participantes que esperamos poder de alguna manera que ustedes las puedan responder. Entonces damos paso a Mercy para su presentación. Mercy, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no, pero aparece ya, ya la podemos ver. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí compartir en este curso de resiliencia para los sistemas de salud y voy a presentar el análisis de vulnerabilidad que se hizo en una ciudad llamada Durán, en Ecuador. En el contexto que iniciamos y con antecedentes de la excelente presentación de la doctora Cris, quisiera poner dos puntos de partida. El primero es que en el último IPCC report número 6 se estableció que claramente el cambio climático va a incrementar la frecuencia y la intensidad de muchos eventos extremos en todas las regiones del mundo. Pero también se estableció que son las áreas urbanas, que las áreas urbanas van a estar especialmente impactadas por estos eventos adversos y que van a afectar tanto a la salud humana, a los medios de vida, a la infraestructura crítica y que va a estar concentrada principalmente en aquellas comunidades marginadas, económicamente dependidas y situaciones que son vulnerables en diferentes contextos. Pero por otro lado, otro punto que quisiera poner en el contexto es nuestras ciudades latinoamericanas y la importancia de poder conocer qué es lo que pasa y cómo se manejan las ciudades. Y aquí hay un punto específico. Las ciudades son manejadas por gobiernos locales y nos estamos mirando desde la visión nacional y global que ha presentado la doctora Cris para llegar un poco al contexto nuestro local, donde quienes toman las decisiones para el manejo del territorio, y también tiene que ver con reducir los impactos del cambio climático, como lo fue para evitar COVID y luego para poder recuperarnos, es que las ciudades y sus gobiernos locales tienen la competencia en el manejo del territorio, en el manejo de los desastres, en la provisión de los servicios básicos fundamentales para un ambiente sano y una salud sano, en los subsistemas de salud y en la provisión de servicios, ¿no? Así como también el manejo de los grupos generales. Por lo tanto, evaluar la vulnerabilidad de los sistemas urbanos es un factor crítico para poder establecer las acciones climáticas que nos permitan construir la residencia. Y es justamente lo que la doctora Cris nos presentó y aquí un par de visiones de nuestras ciudades, como muchas de las ciudades en América Latina, con falta de servicios básicos, con vivienda que no es adaptada, con comunidades que necesitan atenciones de salud. Entonces, esto es un poco lo que quisiéramos analizar en este caso de esta ciudad intermedia de 300.000 habitantes, que es una ciudad alojada o sitiada justamente al pie en el delta del estuario del río Guayas, que es el estuario más grande de la costa del Pacífico Sur, ¿no? Y es una ciudad localizada en zonas bajas, donde anteriormente hubieron humedales, hubieron manglares, y por lo tanto está crónicamente afectada por las inundaciones. Y en este caso, como empezamos el trabajo, fue en el 2018, con una alianza estratégica con el gobierno local, donde nos sentamos el centro para el cual trabajo, que es el centro del Pacífico, para la relación de riesgo de desastres de la universidad, para poder analizar sus vulnerabilidades. Y en conjunto decidimos que queríamos analizar cuál era la vulnerabilidad con respecto a las inundaciones, con respecto a los deslizamientos, y conocer esto que es un gran desconocido, que es las islas urbanas de calor. Para lo cual teníamos que generar data de diferentes maneras, que no solamente están relacionadas con estas variables que vemos acá, que son unas climáticas, que son otras ecosistémicas, que son la topografía, pero también variables humanas, que ya vamos a hablar un poco más, pero que están muy relacionadas también con la estructura de cómo las ciudades fueron desarrolladas, con los espacios que sirvieron de base para ese asentamiento, tanto espacios verdes como los que tenemos acá, como los azules, en este caso del vestuario que está al pie de la ciudad. Pero justamente entramos a este trabajo en conjunto. Fue realmente un proceso muy interesante de coproducción, donde empezamos a hablar de riesgo, donde empezamos a hablar de las amenazas y de las vulnerabilidades. Y efectivamente nosotros trabajamos en este marco, que hablamos de la vulnerabilidad como una interacción entre la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, o la falta de capacidad adaptativa, que está dado por algunos factores que vamos a hablar un poquito más. Y que efectivamente esto es muy potenciativo, pero que también se lo puede hacer con información indirecta de las fuentes ya existentes, o con la información de los actores que viven en la ciudad, las instituciones, o de grupos locales que conocen la problemática que hay en su barrio. Como aquí ustedes ven muy claramente, la señora sabía que teníamos que usar algún tipo de drenaje, y lo hace en una especie de trabajo autónomo, diríamos una adaptación autónoma para resolver sus problemas. Pero bien, veamos un poquito a ver si podemos disectar este trabajo de la vulnerabilidad. Hemos tratado aquí de hacer un diagrama donde queremos representar aquí que las amenazas que afectan, en este caso a una ciudad como la que analizamos, son múltiples. Entonces nosotros trabajamos con esta acción de múltiples riesgos, de múltiples amenazas, que es lo que marca el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que justamente es este marco que marca justamente cómo deberíamos mirar el riesgo integrado, y no solamente específico para una amenaza u otra. Entonces considerando eso, integramos algunas amenazas que pueden ser las climáticas, y otras como la pandemia que recién pasamos, y vemos ahí un poco algunas de las variables que estábamos hablando. La exposición, la sensibilidad o la susceptibilidad, y la capacidad adaptativa, o la falta de capacidad adaptativa que tenga la ciudad. Entonces aquí yo distingo varios niveles, y siempre establezco que pudiéramos hablar de tres niveles. De la vulnerabilidad individual, la zona como tal, la vulnerabilidad en este caso de la ciudad y su contexto total integrado, pero también la vulnerabilidad de las instituciones y de los sistemas específicos. En este caso un sistema puede ser el sistema de salud. Pero veamos un poco qué hablamos de la exposición. Aquí estamos hablando mucho siempre de intensidad y frecuencia, del tipo de amenaza que nosotros estamos considerando, que puede ser la precipitación, que puede ser los días de calor, en temperaturas que están allá en el 95% es decir, muy alta, o las zonas que tienen susceptibilidad de deslizamiento, o las zonas que estaban con alto número de casos de epidemia, cuando enfrentamos la pandemia también. Entonces la sensibilidad o susceptibilidad está dada por las condiciones del sistema, que en este caso es nuestra ciudad, y aquí nosotros hemos considerado la parte demográfica, sexo, edad, la parte de si tienen alguna precondición de salud, si son diabéticos, si tienen discapacidades, si tienen enfermedad respiratoria. Entonces también, y esto es muy importante en el tema de la ciudad, los servicios básicos. Los servicios básicos porque me proveen el agua para poder tomar, me proveen el saneamiento necesario para tener un ambiente que pueda, para los niños, para las personas adultas, para las personas que tienen precondición, darle lo que necesitan. Entonces mucho más sensible, insusceptible, son aquellas personas que están en ambientes que no tienen condición. Y finalmente el tema de la capacidad adaptativa, donde nosotros incluimos los temas de la educación, de los sistemas de salud de sus diferentes medios, tanto públicos o privados, o aquí complementarios, como los grupos que atienden temas de nutrición, temas de atención a diabéticos, temas de grupos específicos. Y un tema bien interesante que nosotros quisimos incluir, qué es el tema de la información. ¿Cómo se recibe la información sobre el COVID, sobre las amenazas, sobre las islas de calor? ¿Es la tecnología accesible a la ciudad, a todas las personas, para poder estar bien informados? Son temas que me demuestran a mí que podemos tener mayor o menor capacidad adaptativa. Y para esto, definitivamente, vamos a tener que hablar de procesos de coordinación más adelante. Entonces, uniendo estas variables que pueden ser climáticas, y que en el caso específico de Durán, trabajamos con inundaciones, con las islas de calor, con las de deslizamiento, y que posteriormente también trabajamos un poco con lo de la COVID-19. Entonces, analizamos un poco qué pasaba a nivel individual, a nivel de la comunidad o a nivel de la ciudad, y a nivel de las instituciones específicamente relacionadas con el manejo local y con aquellas que se relacionan horizontalmente, como por ejemplo, riesgos, como por ejemplo, ambientes, como por ejemplo, el sistema de salud propensiva, el sistema, el Instituto de Meteorología, al que da la información climática. Y entonces, acá, con este tipo de análisis, realmente se puede ir a avanzar un poco más. Por un lado, establecer los impactos climáticos, cómo afectan a la salud, al bienestar, a la parte económica, a los medios de vida, a la parte social, a la depresión, al tema de salud mental. Y también, ya un poco más, llegamos a tener integrado todo esto, cuáles son los riesgos, cuáles son las probabilidades donde una de un grupo va a estar más afectada que otro, cuáles son esos determinantes mayores que están a partir de esto, y cómo esta institucionalidad de infraestructura puede reducir o aumentar el riesgo. Ciertamente, que esta parte de acá es bastante compleja, podría ser muy especializada, pero también se puede empezar a trabajar con las conversaciones y con el diálogo entre actores. Estos procesos definitivamente deben ser transdisciplinarios. Aquí lo que vamos a ver es un poco algunos de los ejemplos de las variables de posición, de la sensibilidad, de la capacidad adaptativa, y podemos ver aquí exposiciones relacionadas con variables físicas, climáticas, geomorfológicas. En nuestro caso, estamos muy expuestos al tema de dentro del niño, la susceptibilidad, las condiciones demográficas, las condiciones de la casa, ya lo hablamos. Y en el caso de la ciudad, efectivamente, cómo tiene los medios para poder atender a la niña. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Por ejemplo, la fuente de los datos de los censos, aunque atrasados, porque estos son del 2010, pero de todas maneras nos dan un buen punto de la ciudad. Como por ejemplo, aquí vemos dónde están las zonas más densas, dónde están las poblaciones de discapacidad que se distribuyen en toda la ciudad, dónde están las poblaciones analfabetas por los temas de inundación, perdón, de información, les deja mucho más susceptibles y vulnerables. Y acá la edad es importante. Acá veamos las poblaciones de adultos mayores que están concentrados, esto es el downtown, la zona cercana al río, lo que está muy cerca en el centro, sitios consolidados. Mientras que las personas, los niños, están en zonas más bien periféricas, que vamos a ver que están asociadas justamente con poblaciones que tienen menos capacidad, que sus ciudades, que sus vecindarios no tienen condiciones. Y aquí hacemos una combinación de los dos, porque hay que analizarlos todos, pero dependiendo del grupo etario, habrá que definirse qué es lo que hay que hacer. Y aquí un poco lo que les quería enseñar. Si ustedes ven esta parte, son los puntos de la ciudad, esta parte que está conjuntito, son asentamientos informales. Casi el 40% de la ciudad está alojada en asentamientos informales. Y si ustedes ven, cuando nosotros vemos acá esta parte, que es la parte de la vulnerabilidad, de las... Perdón, Mercy, Sí, te quedan tres minutos. Te quedan tres minutos. Bien, entonces aquí vemos que hay zonas que están asentadas en asentamientos informales, pero hay otras que no están en asentamientos informales. Es decir, las razones de la vulnerabilidad son diferentes. Y estos puntitos que ustedes ven acá son los sistemas de salud, que vemos que algunos están también en zonas de riesgo y por lo tanto su infraestructura va a estar también en relación a eso. Y aquí lo que hicimos fue disectar la ciudad para mirar los factores de exposición, dónde están más expuestos, dónde están más sensibles, cuál es la capacidad adaptativa. Y aquí algunos de los impactos, algunas de las condiciones que habría que analizar. Cómo se daña la infraestructura, dónde están las poblaciones que han sido más afectadas por enfermedades, cómo es la gobernanza de las ciudades en estos lugares. ¿No? Y procedemos un poco a la votación para los hoyos. Me gustaría que en este momento, si Gaeli me ayuda, para poner aquí la votación, de tal manera que podamos, desde lo que ustedes han escuchado y desde su contexto local, consideren, me gustaría que pongan unos tres elementos, ¿no? Que ustedes consideren son los más importantes en el contexto específico donde ustedes están. Y en este caso, obviamente no hay respuesta correcta o incorrecta. Las respuestas van a depender de dónde ustedes se encuentran y qué es lo que ustedes consideran que es lo que son los factores más determinantes en la vulnerabilidad de su localidad. No sé, Gaeli, si vamos a poder verlos, los resultados. Se están viendo en pantalla, Mercy. ¿No los ves? Oh, ya. No, porque yo estoy en mi pantalla. Ah, ok. Tendría que salir, tal vez. Ahora sí los veo. Ahora sí los veo. Perfecto. Ok, perfecto. Bien. Es interesante que vemos, por lo menos en la votación, que va avanzando, vemos que la primera que va en la prioridad son los servicios básicos, agropotable y saneamiento, seguido de un tema de posiblemente accesos a servicios de la salud y que más o menos se va con los asentamientos informales. Básicamente, asentamientos informales y falta de servicios básicos van totalmente de la mano, ¿no? Eso es lo que sucede en prácticamente todas las ciudades. Y el acceso a servicios de salud también va de la mano porque en esa zona no hay prácticamente mucho a hacer un servicio porque depende de las regulaciones o las políticas de cada país. Pero en este caso, mientras no estén legalizados, no se puede dar servicios de alcantarillado o de agua. Entonces, es un problema y eso aumenta la vulnerabilidad. Bien. Voy a seguir para completar la presentación. Entonces, no puedo pasar. Ok. Aquí lo único que... Te quedan dos minutos, Merci, por favor. Muy bien. Sí, está muy bien. Aquí lo que quisiera ver es que se han hecho también estudios de la distribución de las enfermedades, pero aquí, más que hablar de qué es lo que pasa con los datos, lo que quisiera decir es que la desagregación de la data en las ciudades es una barrera para poder entender porque acá se da generalmente muy agregado a nivel de muchos de distritos muy grandes y entonces ahí creo que es importante también complementar eso con la información local de los grupos que trabajan en las comunidades y conocen cuáles son las poblaciones. Y acá lo que quisiera decir es que para el tema de la vulnerabilidad hay que pensarlo también en el contexto de los ODS. ¿Cómo podemos llegar a tener salud y bienestar? Y esto es atendiendo estos vulnerables. ¿Cómo podemos reducir la inequidad? Y esto es facilitando los servicios de sociales y de servicios básicos. ¿Cómo podemos tener ciudades sostenibles? Y esto es mirando a los ecosistemas que tenemos ahí y tratar de mantenerlos y usarlos porque eso nos va a dar una resiliencia y así mismo observar y tratar de recuperar esos ecosistemas que son el balance de la naturaleza y que realmente nos ayudan a nuestra resiliencia. Y con esto para terminar me gustaría ponerse ahí algunas ideas de que para hay que estar mirando desde la planificación urbana de la salud urbana estos factores de los que hemos hablado de la sensibilidad y la susceptibilidad una vigilancia de estos temas de epidemias de enfermedades vectoriales en temas de enfermedades mentales de salud mental que es tan importante o de las enfermedades crónicas donde no hay muchos programas de este tipo y la capacidad adaptativa es importantísima por lo tanto hay que trabajar en procesos de articulación interinstitucional en procesos de fortalecimiento de vigilancia y de data sharing de compartir información para desarrollar más adelante sistemas de alerta temprano para epidemia y finalmente de fortalecer las capacidades de la sociedad a las comunidades enseñarles para que ellos sean también un factor de resiliencia al poder responder y al poder recuperarse con procesos de preparación de prevención y de recuperación con eso me despido y eso es parte del grupo que trabajamos durante más de cuatro años en estos procesos de vulnerabilidad resiliencia y ahora estamos por implementar un sistema de alerta temprano para inundaciones muchas gracias mil gracias merci excelente la presentación creo que has dado una ejemplificación en parte de lo que mencionó Cris y creo que con esto damos la bienvenida a Anaí para que nos cuente el proceso que ellos adelantaron en la provincia de Neuquén en Argentina bienvenida Anaí bueno muchas gracias bienvenidos a la charla también ahí ya se ve mi presentación se ve correcto bueno primero contarles en qué contexto sería este trabajo esto tiene que ver con un proyecto que financia el Fondo Verde del Clima a partir del cual se seleccionan particularmente de Argentina tres provincias es decir tres jurisdicciones subnacionales para trabajar específicamente por primera vez en planes sectoriales de salud y cambio climático en ese contexto es que yo trabajé participé como consultora apoyando este proceso y contarles que esto también viene de la mano de otras cuestiones que se fueron dando en forma paralela que tienen que ver por un lado con acciones a nivel nacional como la declaración de la ley de cambio climático en Argentina en el año 2019 y también en paralelo se trabaja como uno de los objetivos de esta ley con los planes de respuesta a nivel provincial entonces la experiencia que yo les cuento que es la que aparece como el plan provincial de salud y cambio climático como esta mirada sectorial específica desde la salud y para la salud implica todas estas articulaciones tienen que ver con nación y provincia en paralelo entonces aquí contarles un poco cómo fue que se trabajó en el plan provincial en esta mirada que comentaron tanto Chris como Mercy en relación a por un lado la definición de los riesgos climáticos específicos y prioritarios para la provincia de Neuquén ahí tenemos una serie de mapas de cartografías de riesgo que se elaboraron en ese contexto a partir de información que está sistematizada en la plataforma Simmark de Argentina que es el sistema de mapas de riesgo de cambio climático se trabajan distintas variables que están implicadas desde el lado de las amenazas y luego se trabaja con un índice de vulnerabilidad social que ahora yo les voy a comentar en profundidad para poder definir por ejemplo estos cuatro mapas que ustedes están viendo ahí que serían los riesgos prioritarios vinculados al clima en nuestra provincia luego trabajamos entonces como les decía en relación a este índice de vulnerabilidad social que está elaborado por el programa de investigación en recursos naturales y ambiente de la Universidad de Buenos Aires es digamos la metodología oficial que utiliza nuestro país en todas sus comunicaciones al marco de Naciones Unidas en relación al cambio climático y a partir del cual hay coincidencia con lo que comentan Cris con lo que comentó Mercy en relación a cuáles son las variables y dimensiones que se consideran ustedes en la presentación pueden ver cuáles son estas dimensiones que tienen que ver con variables sociodemográficas que se obtienen a partir de la información de los censos de población y cuál es el resultado para nuestra provincia donde podemos ver de las 16 subdivisiones que son departamentales cuál es la realidad en relación a la vulnerabilidad social para cada una de ellas si vemos el contexto nacional también con datos del censo que tenemos el último está un poco desactualizado pero en 2022 se realizó el nuevo con el cual se podrían actualizar estos datos la realidad de Neuquén en el contexto de la Patagonia Argentina digamos no es de las peores situaciones en cuanto a este índice de vulnerabilidad pero claramente tenemos unas situaciones heterogéneas a nivel interno que es importante considerar cuando hablamos de las consecuencias del cambio climático en la salud yo quería hacerles entonces ahora la pregunta aquí pueden ver las opciones Hayley decime si la podemos activar ahora perfecto ahí tienen también la traducción al español y viceversa para que puedan ver esas opciones y la idea es que puedan comentar ustedes a partir de su experiencia o sus expectativas cuáles son las áreas con las que el sector salud articula en mayor medida para el trabajo en relación a impactos de cambio climático ahí me comentan si los participantes están respondiendo Hayley no vemos el poll yo sí lo veo acá ok ya ya lo veo perfecto ok muy bien ahí van surgiendo algunas respuestas voy viendo que si aparece en mayor medida agua ambiente y biodiversidad y también lo que son las áreas integradoras o transversales perfecto van terminando de responder les recuerdo a todos los participantes de poner sus preguntas para nuestros panelistas en el botón que dice QA para poderlas tener y en el espacio de preguntas poderlas hacer muy bien Anaí bien continuamos entonces ahora yo les quería contar justamente de qué manera se trabajó y con qué áreas se trabajó integradamente en relación a nuestra provincia les decía que esto se realiza en el marco de un proyecto este proyecto ahí está el nombre es financiado por el Fondo Verde del Clima y lo lleva adelante la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud con su representación en Argentina lo primero que se hizo en nuestro país a partir de la ley que les contaba en 2019 fue una etapa de diagnóstico para identificar cuáles eran las brechas las dificultades las falencias sobre las cuales trabajar y acá ustedes pueden ver que una de las que siempre aparece tiene que ver con la falta de articulación no sólo entre los distintos sectores como ustedes votaron recién sino también entre las miradas nacional provincial y podrían ser la de los gobiernos locales por otro lado la falta de comprensión por parte de los profesionales de salud en relación a cuáles específicamente son los impactos del cambio climático en relación a la salud humana y en relación a los sistemas de salud pública y por otro lado esta mirada también sobre lo que tendría que ver más con mitigación que es las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen origen en el sector salud como otra de las medidas que se incluyen en las políticas nacionales entonces a partir de estas en nuestra provincia como ustedes pueden ver ahí en el mapa las tres provincias seleccionadas que están marcadas ahí por este proyecto financiado por OPS intentan reflejar las distintas realidades de nuestro país recuerden el mapa que les mostré vulnerabilidades y la idea es que estas provincias después puedan replicar estas metodologías a las otras provincias vecinas y que puedan también avanzar en sus políticas climáticas en relación a la salud aquí estaría entonces yo voy a intentar mostrarles de qué manera se trabajó a nivel metodológico por un lado para priorizar desde el sector salud y también este trabajo se realizó en los otros ministerios o áreas gubernamentales que aparecían en la lista de la pregunta que les hice todas esas áreas y salud a nivel interno trabajaron en la priorización de riesgos con esta sistematización en modo de semáforo en prioridades altas medias y bajas en relación a cuáles son las afectaciones de algunas de estas amenazas que fueron analizadas desde dos puntos de vista por amenazas climáticas y por áreas de actividad que tendrían que ver específicamente con salud de la misma manera se trabajó luego para priorizar las acciones que atenderían a esas amenazas o a esos riesgos priorizados de la misma manera ustedes pueden ver aquí que está definido en alta, media y baja y esto define cuáles son las acciones que se deberían llevar adelante prioritariamente o en plazos más cortos también en relación a la realidad de nuestra provincia esto implicó un trabajo claramente muy profundo tanto a nivel interno para el sector salud como entre estas otras seis sectores que yo les listé en la pregunta y que tenía que ver sobre todo con el desafío de poder sensibilizar a los distintos actores vinculados con el ámbito de la decisión en que realmente el cambio climático tenía que ver con sus áreas de influencia y esto quiere decir ahí cuando yo veía las votaciones por ejemplo el sector producción qué vinculación tiene con los impactos del cambio climático en la salud y bien podemos pensar en justamente las actividades productivas que generan o producen alimentos y cómo estos indirectamente van a afectar la salud de las personas en tanto esta producción de alimentos se ve afectada todas estas vinculaciones fueron trabajadas en una mesa de trabajo con distintas áreas que ustedes tienen acá en esta lista las áreas a nivel interno de la mesa provincial de salud que está conformada por distintos sectores del ministerio de salud también los referentes de salud ambiental que nuestra provincia trabaja territorialmente a nivel de zonas sanitarias para articular su trabajo las otras seis áreas que ustedes vieron en esa lista que tienen que ver con otros ministerios y otras áreas de acción de nuestra provincia y también hubo instancias participativas abiertas donde realizamos actividades de taller y jornadas de sensibilización con esas otras áreas piensen que se trabajó hasta con el ministerio de deportes entonces de alguna manera ellos tenían que comprender cuál era su rol y de qué manera podían participar luego en estas acciones también con organizaciones sociales comunidades originarias organizaciones ambientales todas digamos del ámbito no gubernamental como ustedes pueden ver en esta síntesis luego de esa definición de riesgos prioritarios se trabajó en esas medidas prioritarias y para cada una de ellas se elaboró algo así como esta síntesis u hoja de ruta donde se definen no sólo cuáles son las cuestiones específicas de esa acción sino quiénes van a trabajar en esa acción dándole nombre y apellido a los organismos responsables a las áreas y también a los socios colaboradores que no necesariamente provienen del ámbito de gobierno sino que también pueden participar por ejemplo como en este ejemplo que yo les puse acá áreas de la academia universidades públicas institutos de investigación etcétera y aquí yo les traje para mostrarles sólo dos de los ejes algunas de las acciones definidas en dos de los ejes uno que es el que tiene que ver con el fortalecimiento de la respuesta del sistema de salud y de las comunidades ante eventos climáticos extremos en el caso de nuestra provincia como ustedes pudieron ver en esos mapas tenemos esta variabilidad en relación a la temperatura relacionada a olas de calor pero también que tienen que ver con una sensibilidad de la propagación de ciertas enfermedades por ejemplo en nuestra provincia que está en el norte de la Patagonia es el límite sur de los casos estadísticamente referenciados respecto al dengue entonces estas pequeñas variaciones de temperatura podrían hacer que se expanda el dengue hacia nuevas áreas eso se está monitoreando permanentemente desde el Ministerio de Salud y acá ustedes pueden ver otros ejemplos de medidas con sus indicadores porque además de uno proponer las acciones debe proponer también cómo se va a medir el avance o los resultados de estas acciones en el caso del plan que se elaboró para nuestra provincia perdóname Anaí te quedan tres minutos perfecto en el caso del plan de nuestra provincia que está pronto a publicarse por la Organización Panamericana de la Salud aparecen también digamos estos indicadores que permiten medir en el plazo de dos años la implementación se pensó en un plazo bastante corto mucho menor a los cinco que recomendaba Cris por ejemplo pero porque pensemos que es la primera vez que se elabora un plan en este sentido y la idea es que haya una revisión en un plazo muy corto para poder modificar agregar o distintas miradas que se puedan haber obviado por ejemplo en un diagnóstico en primera instancia en el caso de este otro eje de articulación por ejemplo que traje para mostrarles tiene que ver justamente con fortalecer la respuesta de los sistemas de salud en relación a enfermedades sensibles al clima y aquí de nuevo podemos ver esta variabilidad que puede tener que ver con enfermedades de origen zoonótico algunos de los ejemplos que se discutían por ejemplo tenía que ver también con la posibilidad de el aumento o la proliferación de algunos animales venenosos en relación a condiciones de aridez que tienen que ver con sequías muy prolongadas que nosotros estamos teniendo en nuestra región de ya 15 años es decir que claramente muestran una tendencia en relación al comportamiento del clima y en relación también a sus impactos en nuestra región hay otras cuestiones que tienen que ver por ejemplo con la infraestructura y esta nueva visión de poder incorporar la mirada sostenible en lo que es infraestructura hospitalaria nueva que se está construyendo en este momento y que incorpora no solo todo lo que está relacionado con infraestructuras verdes desde lo arquitectónico y en reducción de consumo y emisiones sino que también incorpora la mirada de prevención de riesgos y de reducción de por ejemplo efectos de isla de calor urbana el bienestar de los pacientes en relación a el porcentaje de verdes sobre la superficie construida etcétera y solo para cerrar yo quería comentarles yo no dejé un material específico para mi charla sino más bien en la misma presentación ustedes tienen el link de acceso a todos los documentos oficiales que ya aparecen publicados tanto de nivel nacional en Argentina como los de nivel provincial para que puedan tener referencia en relación a esto y como les decía está muy pronto a publicarse es el plan en el cual trabajamos nosotros hasta el año pasado que seguramente aparecerá en la página oficial del organismo que es la organización panamericana de la salud así que eso sería todo cualquier duda me pueden contactar y muchas gracias por escuchar muchas gracias Anaí excelente la presentación y creo que cada vez los participantes están viendo un poco cómo se aplican todos esos lineamientos que Cris en su primera presentación nos mostró y un poco ya para terminar las presentaciones le vamos a dar la bienvenida a Matt que nos va a comentar lo que ellos han avanzado en la ciudad de San Francisco bienvenido Matt hola muchas gracias voy a comenzar a compartir la presentación pueden ver la pantalla si genial gracias soy Matt Wolf trabajo en el programa de clima en San Francisco es una ciudad de unas 800.000 personas en la costa de California quiero poder ver mis notas disculpenme un momentito y bueno uno de los objetivos de esta presentación es mostrarles la perspectiva del departamento de salud local un estudio de caso cómo usamos las proyecciones para evaluar nuestra preparación y también principalmente nos vamos a enfocar en calor extremo y el riesgo de incendios que son dos de las principales amenazas a la salud en las que estamos trabajando como les decía San Francisco tiene aproximadamente 800.000 personas es una zona de clima templado es famosa la ciudad porque está fresco hay nieblas tenemos un departamento de planificación en la ciudad tenemos un departamento de servicios públicos el departamento en el que yo trabajo es el más grande tenemos dos hospitales y gran parte de mi trabajo tiene que ver con asegurarme de que las instalaciones estén preparadas y que también haya equidad en todo el sistema de toda la ciudad somos uno de los pocos sistemas que reciben financiación de la CDC y nos estamos centrando en adaptar nuestro departamento a los factores de estrés del clima y también representamos a los CDC lo primero que debemos mencionar es que las olas de calor extremo y el riesgo de incendios son más frecuentes oficialmente la temperatura es de 85 grados Fahrenheit la mayor cantidad de días hemos tenido solo tres días con más de esa temperatura al año vamos la proyección es a más de cinco años para fines de este siglo se espera una media de 15 días extremadamente calurosos y para los días que supera se superan las temperaturas de 90 grados Fahrenheit estamos teniendo un par de días al año esas temperaturas extremas que eran inéditas realmente y estas los 95 grados Fahrenheit era la temperatura más alta alcanzada y el día siguiente se llegó a los 102 grados Fahrenheit así que fueron realmente los récords de temperatura también tenemos varios días con humo por los incendios forestales no esperamos incendios dentro de la ciudad pero sí el efecto del humo por los incendios en las zonas cercanas estos son los efectos que a su vez se transmiten a todo el sistema los llamados a emergencia y como ven esa ola de calor en en comparación con años anteriores representó un aumento del 48% en los llamados y un 17% de aumento en las visitas a urgencias también en esta ola de calor de 2017 afectó muchísimo a nuestro sistema de hospitales vimos aumento de pacientes y hubo mucha gente que tuvo que ponerse aprender a hacer un triaje en el momento y evaluar a personas que estaban con síntomas de deshidratación y teníamos también que muchos equipamientos del hospital que son sensibles a las temperaturas se vieron afectados porque San Francisco es especialmente sensible a estos impactos estamos usando el modelo ese de exposición y sensibilidad y uno de los motivos es que San Francisco tiene islas de calor tenemos este mapa que muestra temperaturas y vemos en la ciudad por uso industrial urbano áreas de hormigón o de concreto muy amplias áreas con población empobrecida entonces tenemos distintos impactos algo más para señalar es que hay poco enfriamiento en la derecha se pueden ver las temperaturas somos una de las ciudades de Estados Unidos que tienen menos aires acondicionados no estamos acostumbrados culturalmente al calor extremo no sabemos cómo comportarnos cómo actuar y fisiológicamente nos cuesta un poco más adaptarnos cuando las temperaturas aumentan mucho es es cierto que no pasan mucho estos eventos pero cuando sucede realmente nos afecta muchísimo como no pasan tan seguido no hay mucha voluntad por cambiar y tomar medidas de adaptación sí inmediatamente después del evento pero no entre eventos este es nuestro mapa de vulnerabilidad al calor extremo esto es similar a lo que han mostrado en las otras presentaciones tenemos la sensibilidad la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación para identificar las zonas de la ciudad que van a tener una mayor carga este mapa ha sido útil y a la vez no útil algo que es distinto o particular sobre el calor en diferencia de otros riesgos es que en todos los barrios en todas las zonas de la ciudad afecta el calor sea una persona mayor o más joven y muchas cosas que han dicho muchos líderes políticos es que bueno mis votantes viven en una zona que está en amarillo pero igual les afecta solo porque haya una mayor concentración de personas vulnerables en una zona no quiere decir que la vulnerabilidad sea mayor en esa zona entonces es como que la historia es más compleja de lo que se puede contar solo con estos cinco colores algo que es importante que yo tengo en mente es que el diseño para diseñar implementar y evaluar planes climáticos se necesita una amplia cantidad de actores distintos quienes trabajan en respuestas y emergencias quienes trabajan en regular la construcción las viviendas personas que trabajan en el sector de la salud definitivamente las comunidades y quienes trabajan con las personas más vulnerables voy a hablar en términos muy generales de que en San Francisco he visto que tenemos dos secciones tenemos la gente de planificación e infraestructura y tenemos la gente que responde a emergencias y tienen cada grupo sus ventajas y desventajas quienes trabajan en infraestructura se enfocan en la planificación como activos y se centran en que estas infraestructuras se mantengan en el tiempo ven estas cosas como activos a los edificios y no a las personas que viven adentro y después se centran en que el edificio siga en pie y no a las personas que viven adentro entonces por ejemplo les preocupa el aumento del nivel del mar porque va a tener impactos estructurales y el calor no por otra parte la gente que trabaja en la respuesta a emergencias se centra más en la salud humana en la equidad en la salud en cuestiones como que cuando se responde a una ola de calor en el hospital por ejemplo bueno pasó la ola de calor ya tenemos otro peligro que viene ahí y tenemos que tener una continuidad y no ir enfrentando cada evento por separado cuando el departamento de planificación consulta a la comunidad y les dice estamos planificando hacer esto que es lo que es importante para ustedes la comunidad con frecuencia nos responde que lo más importante es la respuesta a emergencias entonces cómo podemos unir estas dos cosas cómo vemos queremos planificar para estas emergencias en el largo plazo y poder responder a los eventos en los momentos de emergencia esta es una iniciativa intersectorial que reúne actores privados y públicos para conseguir estrategias a largo plazo entonces cómo podemos mejorar la adaptación de San Francisco asegurarnos de que estamos mejorando o adaptando los edificios que ya existen para las condiciones meteorológicas entonces yo soy el co-gestor de este proyecto tenemos un comité que centraliza por mucho tiempo no había nadie que se ocupaba de las olas de calor se ocupaba todo el mundo y a la vez nadie en especial entonces ahora lo centralizamos este es el organismo que trata esto el resto del tiempo está abierto para cualquiera que quiera venir del ayuntamiento de la academia normalmente tenemos entre 60 y 70 personas de distintos sectores cuatro grupos de trabajo para tratar las estructuras que ya existen Matt te quedan tres minutos sí perfecto entonces estamos muy contentos con nuestro plan de resiliencia de adaptación de edificios existentes e infraestructura verde respuesta a emergencias y gobierno de la ciudad y también estamos trabajando en las proyecciones del clima los factores que promueven el clima y como yo paso de este espacio de planificación al de implementación tengo que hacer el seguimiento de la financiación también ¿Cómo podemos proporcionar asistencia técnico incluyendo evaluación y análisis como comunicación como analizamos los datos y los brindamos a todos estos actores en las últimas diapositivas lo que quería hacer era porque es un proyecto de sistema de salud mostrarles que luego de la ola de calor de 2017 evaluamos los hospitales y las redes de salud y entrevistamos a los gerentes de los centros a los profesionales de todos los hospitales de San Francisco para saber en qué nos habíamos equivocado y cómo podíamos evitar esta situación en el futuro y queríamos crear una caja de herramientas para así garantizar que podíamos darle a las personas los recursos necesarios para que esto no pasara nuevamente estos fueron los objetivos aumento de capacidad entre el impacto es apoyar la preparación también se afectó la infraestructura de los hospitales y también sufrieron los funcionarios y también los el personal administrativo o a veces no sé había humo de los incendios y realmente fue un problema hubo una gran carga para la salud mental y esto afectaba a los funcionarios y a los pacientes también y tenemos entonces un conjunto de herramientas que tenemos en climatehealth.org para preparar a los funcionarios y los pacientes para los eventos extremos de calor diseñar mejores centros planificar para las situaciones donde hay humo también cuando aumentan los pacientes y elaborar comunicaciones para los funcionarios del hospital cuando hay estos eventos extremos de calor para que sepan lo que esté pasando para que tengan para que pongan los equipos sensibles al calor en los lugares más fríos del hospital también para ayudar a los funcionarios que mantengan su temperatura en estas situaciones la pregunta que tengo es muy básica evaluar la participación intersectorial que han realizado o sea si están en la planificación de salud cuánto trabajan con el hospital etcétera o sea si trabajan o no con temas de cambio climático creo que sí quizás se puede hacer una encuesta en ese sentido pero bueno me genera curiosidad esta pregunta y eso sería todo por mi parte está muy repartido mitad y mitad muchas gracias es muy interesante y por supuesto quedó abierto quedó disponible para las preguntas han hecho un recorrido excelente en términos de ver desde la parte delineamiento de cómo se hace una evaluación de vulnerabilidad y un proceso digamos de identificación de medidas de adaptación indicadores de adaptación en diferentes ámbitos hay algunas preguntas que nos tienen nuestros participantes entonces voy a empezar por una pregunta para Chris la pregunta es ¿cómo se puede movilizar a los decisores y a los políticos para que trabajen en programas a largo plazo? No no escuché todo si pudieras repetirlo no te preocupes es la tecnología voy a repetir la pregunta ¿cómo se puede movilizar o persuadir a los políticos y a tomadores de decisiones para que trabajen en programas de largo plazo? bueno se trata de un problema perpetuo no existe una respuesta a esto tenemos un gran historial en la salud pública hemos tenido éxitos y fracasos en diferentes áreas a largo plazo los políticos se van a dar cuenta por el clima tienen que saber se van a dar cuenta que tienen que hacer algo calor extremo a medida que lo vivan ellos mismos van a entender que tienen que hacer algo y hay que seguir educándolos hay que seguir dándoles información sobre los riesgos que abordamos y también los éxitos que tienen algunos programas de adaptación ese va a tener que ser nuestro plan a largo plazo para garantizar que contar con su participación y que sigan actuando muchas gracias un poco la pregunta es si puedes hacer un comentario un poquito más profundo de cómo ustedes hicieron la evaluación de la capacidad adaptativa a nivel individual sí nosotros trabajamos realmente a nivel de comunidades de vecindarios no individual mencionaba que se puede hacer individual por eso otro tipo de análisis entonces nosotros a nivel de la comunidad lo que evaluábamos era por ejemplo en los temas de gobernanza cómo estaban cuántos grupos estaban trabajando en comités si había liderazgo si habían reconocido digamos organizaciones para reducción de riesgos de desastres trabajando y su articulación entre ellos y con el municipio pero también desde la parte de educación utilizábamos la información de censo y agregábamos a nivel utilizábamos sistemas de información geográfica de census track íbamos definiendo los porcentajes de población para poder definir un índice ¿verdad? un índice que lo estandarizábamos para dejar entre los cinco niveles pero a nivel individual sería otro enfoque un enfoque más clínico epidemiológico mirando los otros factores que sería otro tipo de estudio nosotros lo trabajamos a nivel de comunidad y luego agregamos con mucho sistema de información geográfica estadística espacial pero también conversando mucho con los actores porque nos ayudan a validar mucho de lo que mencionó me parece que más llegábamos a barrios donde nos decíamos nosotros decíamos este es el nivel de vulnerabilidad que les parece y decían no, no, no no es así nosotros somos muy vulnerables por esto por esto entonces es muy necesario esos procesos de acercamiento y validación cuando trabajamos a nivel de ciudad muchas gracias merci hay una pregunta para Anaí en términos de que puedas comentar algo de cómo el proceso de desinformación en términos de las poblaciones y los profesionales de la salud con respecto a realmente cuáles son las amenazas de cambio climático si eso lo encontraron en lo que ustedes hicieron y si existe digamos alguna manera de poder minimizar ese proceso de la falta de información sobre lo que significa digamos este proceso de cambio climático y sus impactos en salud así como les comentaba esta digamos dificultad en el involucramiento en la temática en relación a los impactos en salud dentro del espacio gubernamental es algo que claramente se replica para la población en general pero particularmente nosotros vemos que es una gran oportunidad para mostrar los impactos reales del cambio climático hacerlo desde el ámbito de la salud digamos es la forma más clara de que una persona pueda entender en concreto cómo lo afecta el cambio climático en su vida diaria eso por un lado entonces en relación a las medidas de adaptación la cuestión de la sensibilización la difusión el poner vi que había otra pregunta también en relación a cómo incluir esta temática en las carreras de medicina para los profesionales que se están formando creo que es elemental hacerlo desde la salud es decir es una gran oportunidad trabajarlo desde la salud y nosotros también estuvimos trabajando a nivel de tomadores de decisión con algunos ejemplos de herramientas que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud sobre el impacto que tienen por ejemplo los espacios verdes o las infraestructuras como el uso de transportes alternativos como bicicletas y estos softwares permiten específicamente poder decirle a las personas cuántas vidas se salvan utilizando este tipo de cuestiones e inclusive se pueden monetarizar es decir decirles cuánto dinero se ahorra el sistema de salud al evitar ciertas enfermedades o afectaciones en la salud de las personas y creo que ese tipo de forma de comunicar estos impactos tanto para la población en general como para los políticos como para los mismos profesionales de la salud es elemental que se sigan desarrollando y poniendo en práctica en distintos lugares para que puedan mejorarse y que se acerquen a la realidad ok gracias Anaí voy a tomarme dos minutos porque quiero hacer esta pregunta también para Matt y luego ya hago el cierre hay una pregunta acá Matt it says are you monitoring any indicators están monitoreando indicadores que evalúan la implementación de este conjunto de herramientas que presentaste si evaluación bueno para el conjunto de herramientas para los hospitales creo que no se hizo mucha evaluación de la implementación pero si estamos trabajando con los hospitales ahora para elaborar una iniciativa de planificación con los hospitales y el departamento de salud creo que uno de los problemas con este conjunto de herramientas es que lo elaboró el departamento de salud sobre todo y muchas veces es evaluar es más fácil evaluar las medidas propias creo que si tuviera que solo nuevamente sería darle información a los coordinadores para que pudieran hacerlo y no y no lo haría yo mismo digamos para el proyecto de resiliencia de calor y calidad del aire si tenemos una evaluación y lo estamos haciendo ahora antes de lanzarlo un epidemiólogo nos está ayudando con esta evaluación y está brindando asistencia técnica a los departamentos una de las primeras medidas va a ser intentar estandarizar las evaluaciones de bienestar para quienes están refugios sobre todo en los servicios de apoyo a la vivienda y también crear algunos estándares para evaluar la efectividad y en general también evaluamos el plan en general incluidos los fondos que tenemos los diferentes actores el aumento del conocimiento de los participantes su capacidad de trabajar en diferentes sectores así que sí estamos intentando evaluar todo eso muchas gracias Matt nuestra sesión del día de hoy mil gracias a todos nuestros conferencistas creo que el efecto de las presentaciones se va a dar digamos en los siguientes meses de que nuestros participantes puedan tomar esto para mirarlo en sus propias localidades los invitamos entonces para el próximo martes vamos a hacer énfasis en las instituciones de prestación de servicios donde vamos a hacer las presentaciones acerca de cómo se analizan los riesgos específicamente desde las áreas de prestación de servicios mil gracias a todos y nos vemos el próximo martes hasta luego y nos vemos